Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar qué es lo que está pasando en el Mundial de Atletismo Budapest 2023. Estamos en el día 6 y este es el medallero. Estados Unidos tiene 7 de oro, 6 de plata, 6 de bronce, 19 en total. España tiene 4 de oro, 4 en total. Jamaica tiene 2 de oro, 3 de plata, 3 de bronce, 8 en total. Gran Bretaña, 2 de oro, 2 de plata, 1 de bronce, 5 en total. Canadá, 2 de oro, los únicos, 2 de oro. Etiopía tiene 1 de oro, 3 de plata, 2 de bronce, 6 en total. Italia tiene 1 de oro, 1 de plata, 1 de bronce, 3 en total. Kenia, 1 de oro, 1 de plata, 1 de bronce, 3 en total. Noruega, 1 de oro, 1 de plata, 1 de bronce, 3 en total. Australia, 1 de oro, 1 de plata, 0, 2 en total. Suecia, 1 de oro, 1 de plata, 2 en total. Países Bajos, 1 de oro, 2 de bronce, 3 en total. Grecia 1 de oro 1 de bronce 2 en total Burkina Faso 1 de oro 1 en total República Dominicana 1 de oro Marruecos 1 de oro Serbia 1 de oro Uganda 1 de oro Polonia tiene 2 de bronce 2 en total Cuba tiene 1 de plata 1 de bronce 2 en total Botsuana tiene 1 de plata 1 en total Ecuador tiene 1 de plata 1 en total Islas Vírgenes Británicas tiene 1 de plata Perú tiene 1 de plata Puerto Rico tiene 1 de plata Eslovenia tiene 1 de plata Barbados tiene 1 de bronce Brasil Barbados, Brasil, República de China República Checa, Finlandia, Hungría Japón, Lituania Qatar y Rumania Tienen 1 de bronce Como ha ido el día 6 Se ha desarrollado esto 35 kilómetros marcha Masculino final 35 kilómetros marcha Femenino final Luego tuvimos 5000 metros Calentamiento masculino Salto largo final Masculino 200 metros Femeninos en final 200 metros masculinos en final Lanzamiento de martillo Femenino final 800 metros Masculinos en final 100 metros con vallas Femenino final 400 metros Masculino final Y 400 metros con vallas Femenino final En 35 metros marcha El ganador fue España Álvaro Martín De España Con 2 horas 24 minutos 30 segundos Su record Segundo lugar Ecuador Con Brian Daniel Pintado Plata Y Japón con Masatora Kawano la medalla de bronce En 35 metros Marcha Femenino Tenemos a España También María Pérez 2 horas 38 minutos 40 segundos Segundo lugar Perú Kimberly García León Tercer lugar Antigoni Intrinspioti De Grecia Luego tenemos Salto largo Masculino El griego Miltiadis Tentoglou De Grecia Con 8 metros 52 Centímetros Fue el El máximo salto De Jamaica Huayne Pinoc De Jamaica Tayay Gaile Enters La medalla de bronce Tenemos medalla de oro Con griego Y plata y bronce Jamaiquinos En lanzamiento De martillo Femenino En primer lugar La canadiense Cambridge Rogers Con 72 metros 22 centímetros Segundo lugar Janikas Sanovoit Y tercer lugar De Anna Price Estas dos últimas De Estados Unidos En 200 metros Con vallas Femenino Jamaica Daniel Williams Con 12.43 segundos Segundo lugar Puerto Rico Puerto Rico De Jasmine Camacho Queen Tercer lugar Kendra Harrison De Estados Unidos 400 metros Hayton de Jamaica Y el día de hoy Ya está competiendo Día 7 Tenemos 100 metros Masculinos Parte del Declatrón Lanzamiento De jabalina Masculino Calificación Grupo A Salto Alto Femenino Calificación Salto Salto Declatrón Lanzamiento De jabalina Masculino Calificación Grupo B Shortput Parte del Declatrón Masculino Luego tenemos Salto 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 Masculino De parte del Declatrón 4 por 100 metros Con relevos Calentamiento Triple salto Femenino Final 4 por 100 metros Con relevos Femenino Calentamiento Lanzamiento De jabalina Femenino Final 800 metros Femeninos En final 400 metros Masculinos Decatlón 200 metros Femenino Final Y 200 metros Masculino Final Pues bueno Así estamos avanzando En lo que es Ya el Séptimo día Del mundial De atletismo Budapest